hola mis amigos bienvenidos una vez más a flor de cocina un fuerte abrazo y bendiciones donde quiera que se encuentren hoy hoy les enseñaré a hacer un rico café rompope y nada más son dos ingredientes necesitamos café ya es decisión de ustedes de cuál café utilicen si de olla de de cualquier café yo usaré café instantáneo y rompope si es que mientras está el agua hirviendo quiero enseñarles un experimento como yo me encuentro aquí en minnesota quería enseñarles este experimento que vamos a realizar mientras está el agua porque en realidad no hay mucha ciencia con esta receta que ya tengo tiempo haciéndola pero en esta ocasión quería también enseñárselas a ustedes por si se les ocurría a lo mejor ya usted uno que otro de ustedes ya la ha hecho pero quería enseñárselos si es que ahora sí vamos al experimento mientras está el agua miren las amiguitos mientras está el agua ya está casi a punto de hervir vamos a hacer este experimento yo voy a agarrar una playera mía y la voy a mojar totalmente va a quedar ensopada la voy a exprimir aquí está la voy a poner en un gancho y vamos a salir allá afuera a colgarla y la vamos a dejar por 15 minutos en 15 minutos mientras esté el café el agua para el café voy a regresar y ustedes van a ver cómo va a estar esta playera ok bien aquí vamos a colgarla la voy a colgar miren cómo quedó mi jeep como ayer bueno hoy en la madrugada aquí la voy a colgar ahí está ahí la vamos a dejar por 15 minutos aquí está mi bebé de chismoso también miren cómo tengo mi patio lleno de nieve ahora sí miren ya está el agua quiero enseñarles esta taza esta taza se la compré a una persona un artista de aquí de austin minnesota pero vean me encantó me encantó ok vamos a algo normal ustedes van a echar el café que ustedes gusten a mí me gusta cargadito yo le he hecho dos cucharadas pura agua con café y ahí es donde va el toque siempre tienen que dejar un poquito de espacio recuerden que el rompope es dulce y si no le por ejemplo yo mi café me lo tomo negro en esta ocasión pues le voy a echar rompope pues va a estar dulce pero tiene bastantito alcohol también ustedes pues lo pueden hacer a su gusto a mí no me gusta con mucho dulce yo dejé un espacio listo como se podría decir como tres cuartos y tres cuartos un tercio de rompope más o menos o un tercio o un cuarto de rompope miren qué color agarró si lo alcanzan a ver como si le hubiera echado leche ahora a probarlo me encantó como se está sacando los mocos miren está delicioso y pues es café con piquete se podría decir con este frío que está haciendo aunque hoy la verdad no está haciendo tanto frío los días anteriores de ayer hacia atrás tres cuatro días atrás cinco se podría decir hemos estado a menos 30 grados bajo cero menos 20 grados bajo cero menos 11 grados bajo cero hoy empezamos a no sentir tanto el frío pero más tarde no sabemos porque está el clima muy muy cambiado pero se siente rico bueno será que ya estoy acostumbrada y me gusta el frío de aquí la verdad si es que ahora sí con este rico cafecito vamos a ir a ver el experimento que ya pasaron los 15 minutos a ver cómo está la playera que saqué para que vean cómo se cómo está aquí el frío pues mis amiguitos aquí estamos miren qué rico café sale no sé si ven el humito está caliente tengo frío pero quiero enseñarles esta playera miren cómo está de tiesa la puedo utilizar como piñata para mi arte miren tiesa lo que es tieso no se dobla miren con el café aquí en la mano no puedo bueno aquí vamos a poner pero miren si oyen está tieso puedo saludar hola 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 prince ¿se fijan cómo quedó de pieza? ahorita no sé en cuántos grados estamos pero como ven mira yo ando sin saco sin nada ahorita estaremos que a unos 6 grados 5, 1 grado a 0 grados no sé la verdad la verdad ahora no me he fijado en cuántos grados estamos pero de que está haciendo frío está haciendo frío y con este rico cafecito que les digo dominguito especial pero miren me encantó si es que recuerden suscribirse píquenle like y nos vemos para la próxima bye bye